Me parece súper importante que la gente que tenga ideas, que tenga un emprendimiento, no desfallezca, siga intentándole y dándole todo lo que tengan para que salgan adelante, porque de verdad es muy bacano, es una experiencia súper bacana. Bueno, mi nombre es Julián Lotero Vélez. Yo soy Luisa Mejía. Y nosotros dos somos los creadores de La Boyería. La Boyería nace hace cuatro años aproximadamente. Empezamos desde el garaje de nuestra casa hasta llegar a donde hemos llegado hoy. Ha sido un proceso muy bonito, un camino un poco difícil de recorrer, pero que nos ha traído muchos frutos y mucha satisfacción. Nos enfocamos en empanadería artesanal, o sea que es hecha sin químicos, sin conservantes, con ingredientes súper buenos para el organismo que aportan mucho a nuestra salud. Utilizamos masa madre, prefermentos, tratamos de limitar las levaduras químicas y eso es como lo que le queremos aportar a la sociedad, un pan realmente bueno para el organismo. La idea de La Boyería nace porque queremos volver al pan como alimento, no verlo sólo como un producto que genera un ingreso, sino ver como algo que aporta un beneficio a nuestra salud, a nuestra alimentación. Entonces nuestra idea siempre ha sido esa, el pan como alimento, respetando siempre los procesos, respetando siempre la materia prima, que al final es lo que le vamos a transmitir a todas las personas que consumen nuestros productos. Tenemos diferentes líneas, tenemos la línea tradicional que son productos colombianos adaptados pues a nuestras recetas, tenemos también la línea pues como de panes rústicos de estilo europeo que son con granos ancestrales, harinas integrales y también tenemos una línea de repostería pues que son tortas, postres, galletas, brownies, es una línea muy completa y también tenemos otra línea que es la línea institucional que trabajamos con restaurantes, le hacemos pan de hamburguesa, de sándwiches y pues como lo que la gente necesita. Crear empresa en Colombia es difícil, pues hay muchas restricciones, muchas cosas que uno no sabe por desconocimiento, cosas que te toca aprender como a la berraca, pero también estás trabajando por lo tuyo, estás buscando lo que querés para tu futuro y te estás proyectando para lo que querés en tu vida. Como emprendimiento nos hemos apoyado en varios programas de la alcaldía porque ofrece muy buenas opciones de acompañamiento, asesoría, no solo es inversión en capital, también inversión en conocimiento. El año pasado participamos en un programa de Créame, incubadora de empresas, que es el programa de aceleración empresarial. Este programa nos ha ayudado a tener un direccionamiento estratégico mucho más claro, mucho más concreto de lo que queremos. Nos ha ayudado mucho al crecimiento como empresa, a consolidarnos en el mercado, a organizar mucho mejor las ideas para poder llegar a nuevos clientes, a clientes más grandes y es gracias a este programa que hemos podido continuar avanzando y continuar nuestro crecimiento. Al principio siempre es difícil que la gente confíe en uno porque es una marca nueva, es algo que está entrando al mercado. Afortunadamente ha sido un proceso que ha sido con calma, pero sobre todo ha sido muy enriquecedor, educando a los clientes, educando a nuestros clientes, a la persona que consume nuestro pan, que el pan es malo, que no necesariamente engorda, todo en exceso engorda. Sí, pero ha sido un proceso muy bonito porque nuestros clientes han aprendido a apreciar el buen pan y nosotros les hemos enseñado a nuestros clientes a apreciar los buenos panes. Por ejemplo, en la parte institucional, hace cuatro años teníamos uno o dos clientes de algún restaurante que nos compraba. Ya llevamos cerca de 40 clientes institucionales que confían en nosotros sus productos para sus restaurantes. Lo mismo en el punto de venta, en el punto de venta era algo muy pequeño, algo muy básico y afortunadamente la gente nos ha ido reconociendo, ha ido reconociendo nuestro trabajo, el trabajo de todas las personas que están con nosotros y ya han aumentado mucho las ventas, la gente nos conoce más. Se habla muy bien de la bollería en las calles, de la calidad de los productos, que es al fin y al cabo lo que nosotros queremos. No queremos ser un negocio de moda, sino que queremos ser un negocio de tradición, que de aquí a 50, 60 años la bollería todavía existe y se siga hablando de nosotros de manera muy positiva. ¡Suscríbete al canal!